Su micro, a ver, por favor. El call es now being recorded. ¿Puedo estar saludando? Muy bien, a ver, se me deja que me haga una ayuda. Silenciando a nuestra compañera Mary, muy bien. Bien, ya tenemos todo nuestro archivo, entonces vamos a compartir por aquí nuestra pantallita. Y ya damos inicio a este tema número tres. Damos inicio al tema número tres. A ver, un momento. Vamos a ver, vamos a ver. Parece que ya. Parece que ya. Listo. A ver. Todos debemos tener este archivo que nos indica, pues, el tema, el tema número tres, que es nuestro tema funciones de texto. Funciones de texto. A veces tú piensas que en Excel solamente podemos darle, pues, o aplicarle fórmulas a toda la parte numérica, a series numéricas, a tablas con datos, con números. También, cuando nosotros le incorporamos texto a las hojas de Excel, a ese texto también se le puede aplicar fórmulas. Claro, sí, no vayas a pensar que solamente a los números le aplicamos fórmulas en Excel, en Excel también al texto también se le aplica fórmulas. Y eso es lo que vamos a conocer el día de hoy. Todo, las fórmulas que podemos aplicarle a los textos que incorporamos en Excel. Muy bien. Vamos a la primera pestañita que dice fminus, fminus. ¿Qué es lo que hace este fminus? Convierte todo un grupo de celdas que están en mayúscula, lo transforma a minúscula. Simplemente escribes igual, minus, da minus, doble clic, doble clic al minus, seleccionas el texto y cierras el paréntesis. Ahí está, presionas Enter y tira tu fórmula con doble clic. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos todo un grupo ya de que estaba en mayúscula, ahora lo hemos transformado a minúscula. Muy bien, a ver, facilito, facilito para ir calentando motores, para ir calentando los motores. A ver, de esta manera transformamos pues todo lo que está en mayúscula, lo transformamos en minúscula. A ver, confirmame, ¿sí? Todo logrado, recuerda, la palabra clave es logrado, no logrado. Entonces, ¿dónde están los primeros logrados de la noche? Ahí vienen los primeros logrados de la noche. Muy bien, facilito, facilito, ¿no? En la siguiente pestañita tenemos el F mayús que hace todo lo contrario, todo lo que está en minúscula, ahora lo convierte a mayúscula. Entonces, simplemente tienes que escribir igual, mayús, da mayús, doble clic, seleccionas el texto, cierras el paréntesis y presionas Enter. Ahí está, con doble clic, entonces tenemos todo lo que está en minúscula, lo tenemos ahora en mayúscula, ¿correcto? A ver, facilito, facilito, para que vayas calentando motores, para que vayas calentando los motores. Aquí tenemos entonces cómo convertimos todas las mayúsculas, todas las minúsculas en mayúscula. En la siguiente pestañita tenemos non-propio, función de nombre propio. ¿Y qué tenemos aquí? Mira, en estas celdas, en estas celdas tenemos pues mayúsculas y minúsculas combinadas. En realidad son nombres y apellidos de personas, por lo que la primera letra de cada una de esas palabras es la única que debería ir con mayúscula. Entonces, eso es lo que hace el non-propio, mira, tú escribes igual, non-propio, ahí está, ahí te sale, doble clic, non-propio, seleccionas el texto, cierras el paréntesis y presionas Enter. Tira tu fórmula y ahí ¿qué tenemos? Tenemos pues cada una de las primeras letras de cada palabra comienza con mayúscula. Ahí está, y ahí se arregla, se arregla todos los problemas que hayan de mayúsculas en las posiciones que no deben de ir. Acá con non-propio convertimos entonces las primeras letras de cada palabra en mayúscula. Y todo el resto en minúscula. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a la siguiente pestañita que es concatenar. Este concatenar es bonito. ¿Qué es lo que hace este concatenar? Concatenar te junta dos, perdón, concatenar te junta varias, dos o más palabras que estén en distintas celdas en una sola celda. ¿Ok? Concatenar te junta toda la información que hayan en dos o varias celdas en una sola celda. Por ejemplo, acá dice concatenar nombres y apellidos. Y yo veo que nombre está en una columna y apellidos está en otra columna aparte. Y lo que quiere es que se concatenen nombres y apellidos en una sola celda. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vas a escribir igual concatenar, igual concatenar, doble clic. Vas a seleccionar el primer texto, que en este caso sería el nombre, punto y coma, y ahora seleccionas el apellido. Ahí está. Cierras el paréntesis y presionas Enter. Cuando tiras tu fórmula, ahí tienes entonces los nombres concatenados con los apellidos. Pero hay un problema, porque los nombres se ha pegado unido al apellido, no se ha pegado con espacios. Por ejemplo, mira aquí a Jonathan Salazar, Jonathan Salazar, todo junto se ha pegado. Y no lo culpamos a Excel, porque cuando tú haces una concatenación, junta todo en una sola, como les mencioné. Pero podemos hacer, podemos hacer que sí vaya separado esa concatenación. ¿Cómo hacemos que el nombre y el apellido vaya con un espacio? Entonces, mira lo que vas a hacer, vas a escribir igual concatenar, doble clic, ahí en concatenar. Vas a seleccionar el nombre, vas a seleccionar el nombre, ok, punto y coma, y después del nombre, vamos a decirle a Excel que nos dé un espacio. ¿Cuál es la connotación de espacio en las fórmulas? La connotación de espacio es, comillas, espacio, comillas. Comillas, espacio, comillas, le estamos diciendo a Excel que me deje un espacio después del nombre. Después del nombre, un espacio, punto y coma, y ahora sí concateno con los apellidos. Ahí está, a ver, ¿cómo me queda entonces? Cierro mi paréntesis, mira lo que he hecho, ah, concatenar el nombre, un espacio, y las comillas, y el apellido. Presiono Enter, y ahora, cuando tiro mi fórmula, ¿qué es lo que tengo? Ahí tengo entonces a los nombres separados con los apellidos. ¿Ves? ¿Por qué? Porque le puse esa connotación de espacio entre concatenación y concatenación. El nombre, el espacio, y luego los apellidos. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos, ¿sí? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Hasta ahí todo ok? ¿Sí? Muy bien. Ahora, dentro de ese espacio, dentro de esas comillas, no solamente puedo, dentro de esas comillas, no solamente puedo connotar o denotar espacio. También puedo añadir texto o símbolos. Mira. Dentro de estas comillas, que yo hago la connotación de espacio, si yo quiero, puedo hacer lo siguiente. Puedo decir que después del nombre, después del nombre, venga una coma, y seguidamente los apellidos. Entonces, a ver, mira. Dentro de esas comillas, acabo de colocar la coma. Presiono, presiono Enter, y mira lo que tengo. Tengo ahora, el primer nombre, una coma, y luego los apellidos. ¿Ves? Ahora, puedo hacer también lo siguiente. Puedo hacer que después de la coma, vaya un espacio para que los apellidos no estén junto a esa coma. ¿Cómo lo haces? Mira. Acá está la coma. Separo un espacio para indicarle que después de la coma, venga un espacio. Y ahí vienen los apellidos. Presiono Enter, y ahora mira cómo me queda el resultado. El nombre, una coma, separado los apellidos. El nombre, una coma, separado los apellidos. El nombre o los nombres, una coma, separado los apellidos. Entonces, dentro de esas comillas, yo puedo colocar símbolos. Puedo colocar palabras también. Puedo colocar frases completas también. Mira, vamos a colocar toda una frase completa. Mira. Vamos a borrar aquí. ¿De acuerdo? Vamos a colocar, vamos a concatenar el nombre. ¿Ok? El nombre. Vamos a darle un espacio después del nombre. Y ahí vamos a escribir la palabra. Así se llamaba mi ex. Así le vas a poner, ¿ah? Así se llamaba mi ex. Le vas a dar otro espacio para que vayas separado de los apellidos y presionas Enter. Entonces, mira lo que tienes. Ahora tenemos, ¿no? Los nombres. Carlos, así se llamaba mi ex. Cruz Aguilar. José, así se llamaba mi ex. Valentín Rodríguez. ¿No? Yolanda, así se llamaba mi ex. Morales Lozano. Consuelo, así se llamaba mi ex. Entonces, puedes agregarle todo el texto que tú quieras. Cualquier palabra que tú quieras. Pero siempre tiene que estar dentro de esas comillas. Dentro de esas comillas. Si no está dentro de esas comillas, no te va a salir. No te va a salir. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta ahí. ¿Todo claro entonces? ¿Todo ok? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Muy bien. Ahora, hay otra forma de concatenar. Hay otra forma de concatenar. Sin la necesidad de abrir paréntesis y punto y coma y todo lo demás. Es con el famoso y comercial. ¿Cuál es el y comercial? Ese símbolo que está arriba de tu tecla. Perdón. En tu tecla número 6. Ese símbolo que está arribita de tu tecla número 6. Ese es el y comercial. A ver, lánzamela por el chat para ver si estamos hablando del mismo, de la misma tecla. Lánzame por el chat para ver si efectivamente estamos hablando de lo mismo. Ese símbolo del y comercial. Muy bien, muy bien. Ese mismo símbolo, con ese mismo símbolo que me estás lanzando por el chat, con ese mismo símbolo hacemos la concatenación. Mira, ¿cómo se hace? Escribes aquí. Igual. ¿De acuerdo? Igual. De frente, de frente vas a seleccionar el nombre. Aquí. Seleccionamos el nombre. De frente, igual. Seleccionamos el nombre. Le colocamos el y comercial. Es decir, el nombre. Ese y comercial significa concatenación. El nombre, vamos a concatenarlo ¿con qué? Con el espacio, comilla, espacio, comilla. Nuevamente, el y comercial. Y ahora vienen los apellidos. Los apellidos. Aquí estoy. Entonces, ¿cómo me está quedando? Me está quedando el nombre, el y comercial, el espacio, el y comercial, los apellidos. Entonces, en cada secuencia de concatenación, va un y comercial. Va un y comercial. Presionas Enter y tira tu forma. Y ahí tenemos entonces otra manera de concatenar sin la necesidad de escribir la fórmula, de estar escribiendo puntos y comas, cerrando los paréntesis, etc. Entonces, esa es otra forma de concatenar con el y comercial. Muy bien. A ver. Sí. ¿Todo ok? ¿Todo ok? ¿Todo ok? Muy bien. Muy bien, estimados. Vamos a pasar entonces a la siguiente pestañita. Vamos a pasar a la siguiente pestañita que dice función larga. Larga. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace esta función largo? Lo que hace es contabilizar todos los números de caracteres que tiene una celda. ¿Qué son los caracteres? Los caracteres son todas las letras, espacios y símbolos que tiene una celda. Todas las letras, espacios y signos que tiene una celda. En este caso, mira, Mejía tirado manual. Si contabilizamos todas las letras y los espacios, me va a dar un número. A ver. Mejía tiene cinco letras. El espacio después de Mejía es el carácter número seis. Los espacios también cuentan como carácter. Tirado viene siete, ocho, nueve, diez, once, doce, hasta la letra O. El espacio después de tirado sería trece. Y Manuel sería catorce, quince, seis, siete, dieciocho. Y la letra L sería diecinueve. Entonces, a lo largo de esa celda hay diecinueve caracteres. Vamos a comprobarlo con la función largo. Yo escribo igual, largo, ¿no? Largo, así como te dijo, ya tú sabes quién. Largo. Seleccionas el texto. Seleccionas el texto y cierras el paréntesis. Presionas Enter. ¿Y qué es lo que te sale? Justamente lo que habíamos contabilizado. Diecinueve caracteres. ¿Ves? Diecinueve caracteres. Tira tu fórmula con doble clic y ahí ya tengo la cantidad de caracteres que tiene cada una de esas celdas. Entonces, ¿para qué me va a servir a mí saber el largo de toda una celda? Ahora lo vas a saber. Vamos a la siguiente pestañita que dice función izquierda. Y acá tenemos función izquierda. También tenemos derecha. Y extrae. Función izquierda, derecha y extrae. Bueno, ¿qué es lo que hace esta función izquierda, esta función derecha y esta función extrae? Yo tengo aquí, por ejemplo, según lo que estoy viendo, yo tengo aquí los nombres de varias personas. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, ¿qué sucede si me dicen que en una sola columna vayan los apellidos paternos? En otra columna vayan los apellidos maternos. En otra columna el primer nombre. En otra columna el segundo nombre. ¿Pero cuál es el problema? Que todo yo lo tengo en una sola celda. Eso puede pasar. De repente tú trabajas con un sistema y al momento que descargas la información de ese sistema en un Excel, te arroja todo en una sola celda. Y lo que tú necesitas es que vayan por separado. Los apellidos paternos en uno, los apellidos maternos en otro, pero el sistema te lo arroja así. ¿Cómo trabajas esa información ahora? ¿Cómo trabajarías esta información con la función izquierda? Primero, te voy a dar una explicación muy breve de lo que es la función izquierda o lo que hace la función izquierda. Súper breve. Mira, vamos a suponer que tengo estos DNIs. Bien, tengo el DNI 44443333. Tengo el DNI 55556666. Tengo el DNI 17171717. Ah, perdón. Pero cada uno de ellos tiene lo siguiente. Guión R, ¿no? El de acá tiene, a ver, guión T. El de acá tiene guión L. Acá 7575, 7075, guión Y. Y, ¿no? Un DNI, a ver, un DNI, esos DNI son muy modernos. Un DNI de tu época, a ver, el DNI, tu DNI, tu DNI de tu época, el 01010101. Guión H. El DNI de tu pareja, el 03030303. Guión P. Ya está. Mira, hasta ahí nomás. Mira. ¿Qué me hace la función izquierda? Vamos a suponer que yo extraigo también esta información, pues, del sistema. Y el sistema me lo arroja con ese guión y con esa letra. ¿No? Ya lamentablemente el sistema es así. Cuando yo lo exporto a Excel, el sistema me lo arroja con ese guión y con esa letra. ¿Cómo trabajo esa información? Vamos a suponer que tienes 800 DNI con ese caso. Tú exportas una base de datos, 800 DNI te salen con ese guión y con esa letra. ¿Cómo lo trabajas? ¿Cómo le quitas el guión y la letra? Simple. Haces lo siguiente. Escribes igual, izquierda, ¿ok? Igual izquierda, mira. Izquierda, doble clic. Selecciono este texto y le digo lo siguiente. Quiero que me extraiga, mira, Excel, lo que va a hacer Excel con esta fórmula es lo siguiente. Te va a extraer todos los datos, comenzando desde la izquierda, hasta qué número de carácter. O sea, yo le tengo que colocar cuál es el número de carácter máximo. ¿Ok? Entonces, ¿hasta qué número de carácter debería yo extraer esa información? Comenzando desde la izquierda, Excel me va a extraer esos datos, pero ¿hasta qué número de carácter le digo? ¿Hasta qué número de carácter le digo? Muy bien, le tengo que decir hasta el carácter número 8. ¿Por qué 8? Porque un DNI siempre consta de 8 dígitos. Entonces, le voy a decir, extraeme todo desde la izquierda hasta el carácter número 8. Cierro mi paréntesis y presiono en. Entonces, mira, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Y cuando arranco, cuando le doy doble clic, sale todos los DNIs sin el guión y sin la letra. Acabo de extraer todos los 800, imagínate que tienes 800 DNIs con esa fórmula, le extraes el guión y la letra. Pero ahora, esto sucede porque la distribución que yo tengo aquí es uniforme. La distribución que yo tengo aquí es uniforme y puedo aplicar esta celda porque ya sé que todos los DNIs van a tener 8 dígitos. Entonces, puedo hacer la fórmula de la izquierda sin ningún problema. Pero, ¿qué pasaría en estos casos cuando mi distribución no es uniforme? Cuando tengo, por ejemplo, vamos a extraer los primeros apellidos de cada uno. Entonces, sería aquí, igual izquierda, doble clic, ¿verdad? Igual izquierda de este texto de aquí, quiero extraer a Mejía. Entonces, sería de ese texto, punto y coma, comenzando desde la izquierda, va a empezar a extraer hasta qué número de carácter sería. Para extraer a Mejía, ¿hasta qué número de carácter sería? Muy bien, para extraer a Mejía sería hasta el carácter número 5, ¿verdad? Hasta el carácter número 5. Cierro el paréntesis y presiono Enter. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo entonces, ya lo extraje a Mejía. Pero ahora, si yo tiro mi fórmula, si yo tiro esta fórmula, ¿correcto? No me va a salir todos los apellidos completos. Me va a salir el apellido para los amigos, ¿no? Porque ya no dice Castañeda, dice Casta para los amigos. Ya no sale Agurto, sale Agur para los amigos. Ya no sale Rivera, sale River para los amigos. Espinosa, Spin. Mira Pinillos, Pinillos no sale, sale Pinil para los amigos. Y cerramos con Brocha de Oro, con Huacache. Huaca para los amigos. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? El problema es que la distribución de esos apellidos no es uniforme. No todos tienen el carácter número 5 de Mejía para extraer los atoditos. En este caso, para que funcione la extracción desde la izquierda, hay que tomar como referencia los espacios que tiene cada primer apellido. Es decir, para tomar como referencia, para que se pueda extraer todos los apellidos, tengo que tomar como referencia el espacio donde termina ese primer apellido. Entonces, lo primero que tengo que hacer es hallar los espacios que hay en cada celda. Porque entre Mejía y Tirado hay un espacio. Entre Tirado y Manuel hay otro espacio. Entre Manuel y Alejandro hay otro espacio. Esos espacios tengo que hallar qué número de caracteres para empezar a tomarlo como referencia. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Voy a borrar aquí lo que hice. Voy a borrar aquí. Y al costado de esta tabla vas a hacer lo siguiente. Vas a escribir E1. E1, E1, lo vas a arrastrar hasta E3. Y también vamos a necesitar al final el largo. Ya está. Entonces, mira, vas a escribir E1, E2, E3 y largo. Al costado de la tabla. ¿De acuerdo? A ver, confírmame cuando ya lo hayas escrito. Vamos a hacer que todo esto aparezca centrado y con letra 14. Muy bien. A ver, confírmame. Ya lo tienes. Confírmame. A ver. Sí. ¿Todo listo? ¿Todo ok? ¿Todo ok? ¿Todo ok? Listo. Muy bien. Entonces, vamos a hallar el primer espacio. El primer espacio es el que está después del primer apellido. Entonces, vamos a hallar ese espacio. ¿Cuál sería la fórmula? La fórmula sería. Aquí, para el espacio 1 sería. Igual. Hallar. Hallar, doble clic. Hallar, mira. Igual, hallar, doble clic. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Me dice la fórmula. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Yo estoy buscando el espacio. ¿Y cuál es la connotación de espacio? Ya lo sabes. Lo hicimos en la concatenación. ¿Cómo hago la connotación de espacio en la fórmula? Muy bien. Comilla, espacio, comilla. Entonces, le voy a decir a Excel. Quiero hallar el espacio. Quiero hallar el espacio. Punto y coma. ¿Dentro de qué texto? Dentro de este texto de aquí, donde dice Mejía tirado Manuel. ¿Ok? Y por último, y por último, cierro mi paréntesis. Entonces, quiero hallar el espacio dentro de ese texto y cierro mi paréntesis. Entre. Y me dice que el primer espacio es la ubicación 6. A ver, ¿es correcto o no? Yo tengo a Mejía tirado Manuel. Mejía tiene 5 letras. Mejía tiene 5 letras. Y correcto. El primer espacio que viene después de Mejía está en la posición número 6. Correcto. Entonces, este primer espacio que hemos hallado es correcto. Entonces, no hay necesidad de hacer todo lo demás. Simplemente arrastra hacia abajo. Y ya está. Ahí están todos los espacios. Uno de cada una de esas series. ¿De acuerdo? ¿Salió? ¿Sí? ¿Todo ok hasta ahí? ¿Todo ok? ¿Salió el primer espacio? Ok. Ya hemos hallado el primer espacio. Ahora, vamos a hallar el segundo espacio. Tiene la misma lógica. Igual. Hallar. Hallar. Doble clic. ¿Qué es lo que quiero hallar? Quiero hallar el espacio. Comilla. Espacio. Comilla. Quiero hallar el espacio. Punto y coma. Dentro de este texto. Dentro de ese texto. Punto y coma. Y ahora viene lo siguiente. Ahora Excel nos está diciendo cuál es la numeración inicial para encontrar el espacio 2. Entonces, yo quiero hallar el espacio en ese texto. Pero para decirle a Excel que quiere encontrar específicamente el espacio 2. Le voy a decir que el espacio 2 se encuentra o el espacio 2 lo encuentro hallando el espacio 1, que sería el espacio 1 sería I14, ¿verdad? Hallando el espacio 1 más un espacio más. Cierro mi pared. Entonces, mira, le estoy diciendo a Excel, quiero hallar el espacio dentro de ese texto, pero ¿cómo le digo que quiero hallar el espacio 2? Le digo a Excel que quiero hallar el espacio 2 tomando como referencia el espacio 1 más un espacio más. O en pocas palabras, o en pocas palabras, el siguiente espacio después del espacio 1, ¿no? En pocas palabras le estoy diciendo el siguiente espacio después del espacio 1. O sea, el espacio 1 más 1. Presiono Enter y ahí tengo mis espacio 2 de cada una de esas formas. ¿Correcto? ¿Sí? Hasta ahí estamos. Hasta ahí estamos. ¿Todo ok? ¿Todo bien? ¿Sí? Muy bien. Entonces, para el espacio 3, la misma lógica que el espacio 2. Igual. Hallar. Doble clic. ¿Qué es lo que quiero hallar? El espacio, comilla, espacio, comilla, punto y coma. ¿Dentro de qué texto? Dentro de este texto de aquí. Muy bien. Y eso, ¿qué me dé como resultado? A ver, punto y coma. ¿Cómo le digo a Excel que quiero hallar el espacio? El espacio 3. ¿Cómo se lo decimos a Excel? ¿Cómo le decimos que quiero hallar el espacio 3? ¿Cómo le decimos que quiero hallar el espacio 3? ¿Qué es lo que tiene que tomar como referencia? Sería ahora muy bien. Ahora sería el espacio 2 más 1. Pocas palabras le estamos diciendo. ¿No? Lo que sigue del espacio 2. ¿Cuál es el espacio que sigue después del espacio 2? Es el espacio 2 más 1. ¿Está? Muy bien. Cierra mi paréntesis. Cierra mi paréntesis y presiono en. Ahí está. Entonces, ahí me aparece entonces cuáles son las posiciones del espacio número 3. Las posiciones del espacio número 3. Y por último, el largo. El largo ya lo conocen. Lo acabamos de hacer hace unos 5 minutos. Igual, largo, igual largo, doble clic. ¿No? Seleccionas el texto y cierras el paréntesis. Seleccionas el texto, cierras el paréntesis. Ahí está. Muy bien. Tiramos la fórmula y ya tenemos. Ya hemos hallado los espacios 1 de cada celda. Los espacios 2, los espacios 3. Y el largo de cada una de esas celdas que tenemos ahí, muchachos. Hasta ahí. Coméntame. ¿Estamos o no estamos? Coméntame hasta ahí. ¿Estamos o no estamos? Estamos. Muy bien, muy bien, Juan. Muy bien, Juana. Estamos. Corre. Ahora sí. Muy bien. Ahora vamos a hacer las extracciones según lo que ya tenemos como referencia. Vamos a extraer los primeros apellidos. Los apellidos de cada una de estas personas. Ahora sí. Los apellidos paternos. Vamos a extraer los apellidos paternos de cada uno de ellos. ¿Cómo lo extraemos? ¿Cómo lo extraemos? Sería entonces aquí. Igual. Izquierda. Izquierda. Doble clic. Doble clic. Entonces, como el apellido paterno está en la izquierda de la celda, yo utilizo la función izquierda, ¿no? La función izquierda me permite a mí extraer aquellos datos que estén desde la izquierda de la celda. No en el medio, no intermedio, no. Si comienza por la izquierda, lo puedo extraer con esa forma. Muy bien. Entonces, quiero extraer izquierda de este texto de aquí, todo lo que comienza de la izquierda, ¿hasta dónde? Punto y coma. ¿Cuál sería el límite entonces ahora? ¿Cuál sería el límite? Comenzando desde la izquierda, pero ¿ahora hasta dónde? ¿Hasta dónde? Muy bien. Ahora, pero ojo, no solamente es hasta el espacio 1. Mira, sería comenzando desde la izquierda hasta el espacio 1. Voy a seleccionar aquí el espacio 1 que acabo de hallar. Comenzando desde la izquierda hasta el espacio 1, hasta el espacio 1, menos un carácter. Menos un carácter. A ver, ¿tiene lógica o no tiene lógica lo que le estoy diciendo a Excel? Le estoy diciendo Excel. Extráeme aquella palabra que comienza desde la izquierda hasta el espacio 1, menos un carácter. ¿Es correcto o no lo que le estoy diciendo a Excel? ¿Tiene lógica o no? Que me extraiga todo lo que esté hasta el espacio 1, menos un carácter. Porque ese, si tú no le colocas ese menos 1, va a ocurrir un problema que te voy a decir a continuación. Entonces, mira, el espacio 1, menos un. Y aquí está, ¿no? Tiro mi fórmula y ahora sí me extrae todos los primeros apellidos. Porque ahora sí ya no está tomando todo lineal, como es en estos casos, ¿no? En estos casos lo toma lineal, porque siempre va a ser el número 8. Siempre, en los 800 casos, siempre va a ser el número 8. Pero en este caso no, porque la distribución no es uniforme. Entonces, acá se trabaja con referencias. ¿Cuál es la referencia? Los espacios. Entonces, para extraer el primer apellido, se toma como referencia el primer espacio, menos un carácter. Para que encaje con toda esa primera apellido compleja. Ahora, te pregunto, ¿qué hubiera pasado si no le ponía menos un carácter? Lo voy a hacer aquí, mira. Lo voy a hacer aquí. Voy a escribir igual. Izquierda. Ya, izquierda. Acá doy un clic. De este texto de aquí, punto y coma, hasta el espacio 1. Todo comenzando de la izquierda, hasta el espacio 1. Hasta el espacio 1. Y cierro mi paréntesis. Sin el menos 1, cierro mi paréntesis. Tiro mi fórmula. Si bien es cierto, si bien es cierto, te ha salido, sale todo igual, pero acá viene la diferencia. Acá viene la diferencia. ¿Ya? Que si yo, por ejemplo, mira. Si yo a este mejilla de aquí le hago doble clic, mira dónde se coloca el cursor. Pegadito a la letra A. Si yo le doy aquí a Castañeda, doble clic, pegadito a la letra A. Si yo le doy a Gurto, pegadito a la letra O. Ahora, en este de aquí, que lo hice sin el menos 1, si yo le doy doble clic a Mejía, voy a quitarle la fórmula, ya que está hecho aquí. Voy a quitarle la fórmula. Ya está. Ya está. Como el cursor en Castañeda también no está pegadito a la letra A. Está considerando que la extracción de los datos es desde que comienza a la izquierda de la celda hasta el espacio. Y considera ese espacio como parte de ese carácter. Y ahora, cuando tú extraes algo que tiene espacio, ¿te trae problemas o no te trae problemas? Vamos a recordar aquí nuestra clase número 1 de Excel Intermedio. Vamos a recordar aquí nuestra clase número 1 de Excel Intermedio. Cuando yo te estaba enseñando la función I, el CI y el CO. Vamos a recordar aquí el CI y el CO de la clase número 1, ya. Ahora, porque, ¿de acuerdo que le hicimos una fórmula y no salió el resultado? ¿Te acuerdas o no? Le hicimos una fórmula y no salió el resultado en el CI o el CI o acá está. Este de aquí era, ¿de acuerdo? Entonces, ¿te acuerdas que le dijimos? ¿Te acuerdas que te dije? Aplícale este I para ver si se le acepta o no se le acepta a esta persona la modalidad de estudio a distancia. Y escribimos, ¿no? Igual, sí, I. Esta celda dice igual la palabra sí, punto y coma. Y esta celda dice también la palabra sí, ¿correcto? Si se cumplen ambas condiciones, ¿no? Entonces, se le acepta la modalidad. Si no cumple las dos condiciones, se rechaza la modalidad de estudio a distancia. ¿Bien? Ahí está. Tiro mi fórmula. ¿Y qué es lo que tengo? Cuenta con equipo celular, sí. Cuenta con acceso a internet, sí. Se le acepta la modalidad. Tiene que cumplir las dos condiciones. Pero mira este cuarto. Tiene equipo celular y tiene acceso a internet, pero sale rechazado. ¿Por qué? Porque es lo más probable que, a ver, a este que me aceptó, si yo le hago doble clic, ¡ah! Sale pegadito a la letra I. A este que dice rechazado, si yo le hago doble clic, el cursor no sale pegado a la letra I. Eso quiere decir que esa celda tiene espacio. Y si te das cuenta, ese espacio está interfiriendo con la fórmula que yo quiero aplicar. Porque si acá es sí y acá es sí, se le acepta la modalidad. Pero acá, ¿qué me está saliendo? Que es sí y es sí y sale rechazado. Porque ese espacio está interfiriendo con mi resultado de la fórmula. Por eso es importante que cuando apliquemos este tipo de fórmulas, de extracciones, extraigamos sin espacios. ¿De acuerdo? Entonces, la referencia no es directamente el espacio. La referencia es el espacio menos un carácter, para quitarle la referencia de espacio. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? ¿Clarito? ¿Por qué debemos extraer sin los espacios? ¿Sí? Ahora sí se entendió. ¿Por qué debemos hacer extracciones sin espacios? Porque puede interferir con futuras fórmulas que podamos aplicar, ¿no? Muy bien. Ajá, Alexander me dice, ¿cómo elimino la fórmula? Correcto, Alexander. Te voy a explicar cómo elimino la fórmula. ¿Cómo haces una fórmula? Tú haces una fórmula igual, izquierda, ¿no? Igual, izquierda. De este texto de aquí, quiero que me extraigas, ¿no? Tiro hasta el espacio, hasta el espacio uno, menos uno. Ya está. Cierro y tiro mi fórmula y listo. Cada una de estas celdas está con fórmula. ¿Es correcto o no? Si yo le hago doble clic, ahí está la fórmula. Si yo le hago doble clic, ahí está la fórmula. Si yo le hago doble clic, ahí está la fórmula. Si le hago doble clic, ahí está la fórmula. ¿Cómo dejo simplemente el texto ya sin fórmulas? Selecciona todo, copia, control C y ahí mismo, ahí mismo vuélvelo a pegar, pero lo pegas de una forma especial. Acá mismo lo pegas con clic derecho y donde dice opciones de pegado, este que dice 1, 2, 3. Para que pegue solamente los valores. Ya no pega las fórmulas. ¿Correcto? Pegas con valores, ese que dice 1, 2, 3. Y ahora sí, doble clic, ya no hay fórmula, doble clic, ya no hay fórmula, doble clic, ya no hay fórmula. ¿Muy bien? Así es como se quita la fórmula, estimado Alexander. Muy bien. A ver, si se entendió entonces, si se entendió lo que acabo de explicar. Quiero que, vamos a borrar, vamos a borrar esto que hicimos y quiero que ustedes me extraigan, quiero que ustedes me extraigan los dos apellidos, el paterno y el materno. Quiero que figure el apellido paterno y materno aquí. A ver, y para saber que lo hiciste bien, lánzame tu fórmula por el chat para que la señorita coordinadora te ponga tus puntitos. A ver. A ver, necesitamos extraer los dos apellidos, apellido paterno y materno, ¿ok? Y que en el chat lanzan la fórmula para que la señorita coordinadora te ponga tus puntitos. Muy bien, a ver, vamos a ver. Ahora, la referencia, porque sería ahora Mejía tirado, ¿no? Sería Mejía tirado. Mi referencia sería el espacio 2. Ese sería mi referencia. Mi referencia sería el espacio 2. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a esperar que nos envíen sus formulitas para que se ganen sus puntitos. Vamos a esperar unos minutos. Todos tienen derecho a ganarse sus puntitos. A ver, Kiara. Kiara, ahí hay un entre. Veo un slash. Veo un slash en tu fórmula. No sé qué hace ese slash ahí. A ver, Kiara. Muy bien. Listo. Entonces, mira. ¿Cómo sería la fórmula, estimados? Sería igual. Izquierda. Izquierda. Doble clic. No. Izquierda. De este texto de aquí. Punto y coma. Pero ahora, ¿hasta dónde? Ahora, el límite sería el espacio 2. Selecciono el espacio 2. Menos 1. El espacio 2. Menos 1 carácter. Para que termine exactamente en la O de tirada, ¿no? En el espacio 2, menos 1. Para que termine en la O de tirada. Cierro mi paréntesis. Presiono Enter. Y efectivamente, ahora sí, salen los dos apellidos de cada una de esas personas. Muy bien. Muy bien. Ahora, la función derecha. Si tuviera una distribución uniforme, como esta de aquí, y quisiera extraer solamente, quiero extraer el guión y la R. Vamos a suponer que quiero extraer el guión y la R. O el guión y la letra de cada uno de ellos. ¿Ok? Quiero extraer el guión y la letra de cada uno de ellos. Ya no puedo usar la función izquierda. ¿Por qué ya no puedo usar la función izquierda? Porque lo que yo quiero extraer no comienza en la izquierda de la serie. Para que yo utilice la función izquierda, tiene que comenzar en la izquierda de la serie. En este caso, voy a usar la otra función. La función derecha. Porque la función derecha contabiliza todo de derecha a izquierda ahora. Excel contabiliza de derecha a izquierda. Entonces, mira. Sería igual. Derecha. Derecha. Doble clic. De este texto de aquí, punto y coma. Y ahora, comenzando desde la derecha, ¿hasta qué número de carácter necesito que se extraiga? Comenzando de la derecha, ¿cuántos caracteres son los que necesito que se extraiga? Muy bien. Necesito que se extraigan los dos caracteres comenzando de la derecha. Que sería el guión y la letra R. Entonces, comenzando desde la derecha, los dos caracteres que tengo ahí. Cierro mi paréntesis y presiono Enter. Y al tirar aquí mi fórmula, tengo entonces ya extraído el guión y la letra. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con la fórmula de estos apellidos? A ver, si yo le digo, por ejemplo, a ver, igual, derecha de este texto de aquí, punto y coma. Bueno, si yo quiero extraer a Alejandro, comenzando desde la derecha, ¿cuántos caracteres le digo que me saque? Para poder extraer a Alejandro. Comenzando desde la derecha, ¿cuántos serían? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ¿no? Correcto, nueve. Muy bien. Sería, comenzando desde la derecha, los primeros nueve caracteres que encuentres. ¿Ok? Cierro mi paréntesis y presiono Enter. Tiro mi fórmula. ¿Y con qué me voy a encontrar? ¿Con qué me voy a encontrar? Aquí viene el mismo problema que ocurrió con mi izquierda. Entonces, ya no tengo, ya no tengo, pues, los segundos nombres, en este caso, de cada una de esas personas. Si no tengo su nombre en turco, su nombre, el nombre que sería en la novela turca, ¿no? Ya no es Rosángel Alaura, sería Ela Laura. Ya no sería Miguel Ángel. En la novela turca sería Huelángel. ¿No? Hay Rosa, Sia Adela, Tito Fran, ya no sería Tito Fran, sería Ito Fran, Ana Lucía, Ida Clara, It Carlos. Ahí está. Todos, este, actores de la novela turca. Entonces, no me funciona si lo aplico derecho porque, otra vez, mi distribución de esos nombres y apellidos no son uniformes. Entonces, nuevamente, tengo que tomar como referencia los espacios. Pero, aquí viene algo que la función derecha es muy distinta a la función izquierda. ¿De acuerdo? La función izquierda y la función derecha nunca lo debes tratar como igual. Y acá viene algo que te tienes que grabar para siempre. Cuando hagas función derecha en tu trabajo o en algún lugar, recuerda esto que te voy a decir. Toda la vida. Así como recuerdas ese famoso juntos por siempre de ya tú sabes quién. Así como lo recuerdas, así vas a recordar la frase que te voy a decir en este momento. ¿Ya? Vas a recordar la siguiente frase. Cuando apliques la función derecha, siempre recuerda el sanguchito. Así tal cual. Así tal cual. Cuando utilices la función derecha, siempre recuerda el sanguchito. ¿Ok? ¿Qué sanguchito, profesor? Mira, vamos a extraer a los segundos nombres de cada una de esas personas. Es decir, aquí vamos a extraer a Alejandro. Vamos a aplicar. Igual, derecha, doble clic a la derecha de este texto de aquí, punto y coma. Y ahora, de ese texto, ¿qué es lo que quieres extraer? Quiero extraer el sanguchito. Alejandro, que es lo que yo quiero extraer, ¿en qué sanguchito está atrapado? Yo veo que Alejandro está atrapado entre el largo de la celda, es decir, todo el total de la celda, ¿verdad? Alejandro está atrapado entre el largo de la celda y el espacio número 3. Yo veo que Alejandro está atrapado entre el largo de la celda y el espacio número 3. Eso le voy a decir a Excel. Entonces, Excel, quiero que me extraigas de la derecha de esa celda, ¿ok? Todo lo que esté, todo lo que esté entre el largo, entre el largo, ¿ok? Entre el largo, guión, el espacio 3. Ahí está. Y cierro mi paréntesis. Entonces, quiero que me extraiga desde la derecha de esa celda que he seleccionado, todo lo que esté en el sanguchito entre el largo y el espacio 3. Entre. ¿Y qué me da como resultado? Acá tiro mi fórmula y tengo a todos los segundos nombres de cada uno de ellos. Entonces, recuerda siempre, cuando trabajes la función derecha, recuerda aplicar el sanguchito. A ver, vamos a ver si quedó claro. Necesito que me extraigas los dos nombres de cada una de esas personas. Vamos a borrar aquí. En esa celda, en esa columna de derecha, vas a escribir o vas a aplicar la fórmula para extraer los dos nombres. Lánzame tu fórmula por el chat para saber que efectivamente lo aplicaste bien. Recuerda, el sanguchito. Muy bien. Ahí tenemos entonces, correcto, ahí vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Extraenme los dos nombres de cada una de esas personas. Muy bien. Listo. ¿Cómo sería entonces la aplicación, estimados? Muy bien, ahí veo la fórmula, correcto, lo están haciendo bien, estimados. Muy bien. ¿Cómo sería la aplicación de la fórmula? ¿Cómo sería la aplicación de la fórmula? Sería igual derecha de este texto de aquí, punto y coma. ¿Qué es lo que viene? El sanguchito. Entonces, si quiero extraer a Manuel Alejandro, tengo que analizar en qué sanguchito está atrapado Manuel Alejandro. Bueno, según lo que yo puedo ver, Manuel Alejandro está atrapado entre el largo, entre el largo y el espacio número dos. Manuel Alejandro está entre el largo y el espacio número dos. Entonces, eso le digo a Excel. Entonces, Excel, necesito lo que esté entre el largo, guión, el espacio dos. Entonces, cierro mi paréntesis y presiono ENTER. Ahí está. Tiro mi fórmula con doble clic. Y ahí tengo entonces a los dos nombres de cada una de esas personas. Ahí está. Muy bien. Entonces, veo que ya tienen claro cómo aplicamos función izquierda y función derecha. Si tenemos una distribución uniforme, lo hacemos de frente. Si tenemos una distribución que no es uniforme, tenemos que hallar primero los espacios y después el largo, ¿no? Los espacios con el largo y recién ahí tomamos esas referencias para hacer extracción. Pero ahora te pregunto, ¿qué sucede cuando lo que quiero extraer no está ni a la izquierda de la celda ni a la derecha de la celda? Está en todo el medio. Como por ejemplo, los segundos apellidos de cada una de estas personas. En este caso, tirado. Tirado. ¿Dónde está tirado en la celda? Tirado. Tirado no está ni a la izquierda, no está ni a la derecha. Entonces, no puedo usar función izquierda porque tirado no comienza hacia la izquierda. No puedo usar la función derecha porque tirado no está empezando por la derecha. Entonces, yo veo que tirado está tirando más para el centro. Entonces, en esos casos, cuando no puedo usar ni función izquierda ni función derecha, utilizo la función extraer. Utilizo la función extraer. Y desde ya te adelanto, estimados, la función extraer también trae sanguchito. ¿Ok? Debe ser por la hora, ¿no? Debe ser por la hora, pero todo lo que estamos haciendo ahorita viene con sanguchito. Lo que pasa es que así, para que veas que así el instituto te trata tan bien que todas las fórmulas vienen con sanguchito para que combatas el hambre. ¿Has visto? ¿Dónde has visto una institución que se preocupe tanto por sus alumnos? Muy bien, entonces, mira, vamos a hacer la función extraer, vamos a extraer los segundos apellidos de cada una de esas personas. Escribimos, igual, extrae, doble clic en extrae, de este texto de aquí, ¿ok? De ese texto de aquí, punto y coma, punto y coma. Ahora, mira, vamos a seguir las indicaciones de la fórmula. Extrae, de ese texto ya seleccionamos el texto que queremos extraer. Ahora, la posición inicial, es decir, ¿en qué carácter inicia lo que queremos extraer? A ver, vamos a ver, lo que queremos extraer es a tirado. ¿En qué posición ustedes ven que inicia tirado? ¿En qué posición inicia tirado? Si ustedes se dan cuenta, tirado está, como estamos tomando como referencia los espacios, tirado inicia en el espacio 1 más una posición más, ¿cierto o no? Tirado inicia en el espacio 1 más un carácter más. Entonces, con la letra T, ahí inicia tirado, tirado inicia con la letra T, no con el espacio. Entonces, la referencia es el espacio 1 más un carácter más. Eso le vamos a decir a Excel. Entonces, Excel es, su posición inicial sería el espacio 1 más 1, punto y coma, punto y coma. Ahora, ¿cuál es el sanguchito? ¿Cuál es el sanguchito para extraer a tirado? A ver, vamos a analizar dónde está atrapado tirado. El sanguchito de tirado sería entre el espacio 2 y el espacio 1. Ese es su sanguchito de tirado. Entonces, quiero que me extraiga todo lo que tenga, comenzando desde el espacio 2, desde el espacio 1 más un carácter, y con el sanguchito entre el espacio 2 y el espacio 1. Vamos a decirle a Excel ese sanguchito. Entonces, aquí sería, aquí sería, el espacio 2, perdón, el espacio 2, guión, el espacio 1, en ese sanguchito. Cierro mi paréntesis y presiono E. Tiro mi fórmula con doble clic y ahí tengo todos los segundos apellidos de cada uno de ellos. ¿Correcto? Sí, a ver, ¿todo ok? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Todo conforme? Sí, muy bien. Vamos a poner en práctica esta extracción. A ver, vamos a borrar, borremos todos. Y quiero que me extraigas el primer nombre de cada una de esas personas. Extráeme el primer nombre de cada una de esas personas. Y, ya sabes, me lanzas tu fórmula por el chat para que te ganes tus puntitos. Entonces, vamos a hacer la extracción de el primer nombre de cada una de esas personas. Vamos a hacer la extracción del primer nombre de cada una de esas personas. Me lanzas tu fórmula por el chat. Listo, a ver, muy bien. Empiezan a llegar las fórmulas. Denny nos envía esa fórmula. Correcto. A ver, vamos a ver. Correcto. Vamos a ver, vamos a ver si es correcto. Vamos a ver, vamos a ver si es correcto. Muy bien. Entonces, para extraer los primeros nombres de cada una de esas personas, tomando como referencia en la celda 1, sería, vamos a extraer a Manuel. A ver, entonces, para extraer a Manuel sería, igual, extrae. Ahora, doble clic de este texto de aquí, vamos a extraer de ese texto, punto y coma, la posición inicial de Manuel. Yo veo que Manuel está en el espacio 2, más un carácter más. Entonces, le voy a decir eso a Excel. Extraer, extraenme lo que comience en el espacio 2, más un carácter más, punto y coma, y que esté en qué sanguchito. A ver, Manuel está en el sanguchito entre el espacio 3 y el espacio 2. Ajá, ajá. Eso le voy a decir a Excel, entonces, lo que esté entre el espacio 3, guión, el espacio 2. En ese sanguchito, en ese rango, quiero que me lo extraiga. Muy bien. Cierro mi paréntesis, presiono Enter y tiro mi fórmula con doble clic. Ahí está, estimados. Acabamos de extraer, entonces, los primeros nombres de cada una de esas personas. Entonces, ya sabemos cómo utilizamos la función izquierda cuando comienza la celda, cuando comienzan los datos en la izquierda de la celda. Cuando mi distribución es uniforme, lo aplico directo. Cuando mi distribución no es uniforme, tengo que hallar los espacios y el largo para tomar como referencia en las extracciones. Bueno, lamentablemente, siempre se va a tener que hacer esto cuando tengas una distribución que no es uniforme. ¿No? Y vas a extraer según lo que necesites. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Está bien? ¿Hasta ahí? ¿Todo ok? ¿Con izquierda, derecha y extrae? ¿Todo ok? ¿Hasta ahí? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien esto. Muy bien. Entonces, vamos a la siguiente pestañita que dice ejercicio 1. Vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido el día de hoy. Acá tenemos un ejercicio de concatenación. ¿Ya? Tenemos un ejercicio de concatenación. Mira lo que tengo aquí. Hacia abajo, hacia abajo, yo tengo 1.593 registros. 1.593 registros tengo hacia abajo, ¿ah? ¿Y qué es lo que me está pidiendo? Me está pidiendo que coloque en el enunciado cada uno de los trabajadores en qué oficina trabaja, en qué tienda trabaja y desde qué fecha ingresó. En cada uno, o sea, 1.593 enunciados tengo que escribir el trabajador, cómo se llama, en qué oficina trabaja, en qué tienda trabaja y en qué fecha ingresó. 1.593 registros. Pero ahora, para eso, yo utilizo la concatenación. Entonces, mira, el ejemplo dice lo siguiente. En la primera celda debería decir, Zacarías Abad trabaja en la oficina de marketing de la tienda Arequipa desde el año 2017. Pero si me doy cuenta, para concatenar todo eso que está en rojo, yo solamente tengo Zacarías, tengo Abad, ¿ok? Puedo concatenar Zacarías con Abad, pero no tengo la palabra trabaja en la oficina de. Trabaja en la oficina de, no lo tengo en la tabla. Pero recordando mi clasecita, yo me acuerdo que entre las comillas yo puedo colocar frases. Ah, eso quiere decir que ese trabaja en la oficina de, puedo colocarlo dentro de esas comillas. Entonces, Zacarías Abad, trabaja en la oficina de, en las comillas. Marketing, marketing sí lo tengo en mi tabla, así que marketing sí lo concateno. De la tienda, de la tienda no lo tengo en la tabla. Entonces, de la tienda va en las comillas. Arequipa sí lo tengo en la tabla, concateno Arequipa. Desde el año, desde el año no lo tengo en la tabla. Desde el año va en las comillas. 2017, 2017 lo tengo aquí, pero tienes que hacerle con la función año. Para que te pueda salir, tienes que hacerlo con la función año. A ver, concaténalo todo eso y dime, a ver, lánzame tu formulón, pobre chan, a ver si te salió o no te salió. Para los que tienen problemas con la función año, es lo siguiente, miren muchachos. Miren, para los que tengan problemas con la función año. Tú puedes hacer lo siguiente, cuando tengas fechas, tú puedes extraer el día, puedes extraer el mes o puedes extraer el año. ¿Cómo extraes el día? Con la función día, igual, día, doble clic, seleccionas la fecha, cierras el paréntesis y presionas Enter. Ahí te extrajo el día 15, ¿ves? Día 15. ¿Cómo extraes el mes? Igual, mes, doble clic, seleccionas la fecha, donde quieres extraer el mes, cierras el paréntesis, ahí está el mes, 01. ¿Cómo extraes el año? Igual, año, año, doble clic, seleccionas la fecha, cierras el paréntesis y te extrajo el año. Bien, ¿ves? Ahí te extrajo el año. Entonces, ese tipo de extracción, tienes que hacerlo cuando llegues a la concatenación de esta fecha de acá. Colocas año, seleccionas la fecha, cierras el paréntesis y ahí te sale. Muy bien, empezaron a llegar las fórmulas. A ver, Juana nos envía su fórmula. Muy bien, Denny también nos envía su fórmula. Denny lo hizo con el i comercial. Muy bien, Denny. Atrevimiento, atrevimiento. Muy bien. Juana nos vuelve a enviar ahí, corregido. ¿Qué pasó? Muy bien. Xiomara. Xiomara también nos envía. Correcto, vamos a ver. Listo. A ver, ¿quién nos envía su fórmula? Necesitamos las formulitas. Necesitamos las formulitas. Muy bien. Listo. Entonces, ¿cómo sería aquí? Vamos a ver, vamos a esperar un ratito más que intenten trabajarlo. Háganlo, háganlo, muchachos. Intenten resolverlo. Intenten resolverlo. A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Muy bien. Vamos a darle unos minutos. Todo aquel que esté poniendo su fórmula por el chat, se está haciendo acreedor de puntos extras para su promedio. ¿De acuerdo? A ver, a ver. A ver. Listo, muchachos. A ver. Entonces, ¿cómo resolveríamos este caso? Sería de la siguiente manera. Tendríamos que colocar aquí. Igual. Concatenar. Concatenar. Está. Igual. Concatenar. El primer texto sería sacarías. Sacarías. Muy bien. A ver, me voy a quedar en la barra de fórmulas. Sería sacarías. Punto y coma. Espacio para que vaya a VAT. ¿No? Sacarías. Espacio. Punto y coma. Ahora a VAT. Punto y coma. Trabaja en la oficina de. Entonces, comilla, espacio, trabaja en, trabaja en la oficina de. Espacio, comilla, punto y coma. Marketing. Marketing, sí lo tengo aquí en la tabla. Punto y coma. Desde, no, de la tienda, ¿no? Comilla, espacio, de la tienda, espacio, comilla, punto y coma. Arequipa, punto y coma. Desde el año, comilla, espacio, desde el año, espacio, comilla, punto y coma. Y aquí es donde le agrego lo que te expliqué. Escribe, es año, doble clic. Seleccionas donde está la fecha y cierras ese pequeño paréntesis. Cierras todo el paréntesis general y presionas ENT. ¿Y con qué nos encontramos? Nos encontramos con que Zacarías Abad trabaja en la oficina de marketing de la tienda Arequipa desde el año 2017. Ahora, tira esa fórmula con doble clic. Tira esa fórmula con doble clic y acá vas a tener a cada uno de esos trabajadores con su enunciado correspondiente. Por ejemplo, tenemos a Gerardo Abarca, que trabaja en la oficina de compras de la tienda ICA desde el año 2007. Y así cada uno de ellos. Marcos Ávila trabaja en la oficina de recursos humanos de la tienda Tumbes desde el año 2013. Estimados, has hecho solamente la primera fórmula, al tirar con doble clic, 1.593 registros ya tienen su enunciado. ¿Ah? ¿Te has dado cuenta cómo te ha facilitado la vida o no? 1.593 registros ya tienen el enunciado correspondiente, simplemente con hacer el primero y tirar la fórmula con doble clic. ¿Cuánto te has ahorrado haciendo esto? ¿Cuánto te ahorró la concatenación haciendo este ejercicio? ¿Te diste cuenta o no? Entonces, para esos casos, la concatenación nos ayuda. Muy bien. Ahora, les voy a dejar el segundo ejercicio ya para que ustedes lo practiquen en casa. A ver, ¿qué nos dicen por ahí? Clara nos dice, cuando coloco doble clic, se abre la fórmula. Ah, lo que pasa es que no le estás dando en toda la esquinita clara. Mira, mira, Clara. Para que le puedas dar en toda la esquinita, trata de darle en ese cuadradito verde. En ese cuadradito verde. Porque si tú no le das en el cuadradito verde, la fórmula se abre. Tienes que darle en el cuadradito verde de la esquinita de la centro. Calcula bien, calcula bien. Mira, cuando el cursor, tu cursor es una cruz blanca. Pero cuando el cursor lo acercas a la esquinita, se convierte en una cruz negra. Cuando está en cruz negra, ahí le haces doble clic. Cuando esté en la cruz negra, le haces doble clic. ¿De acuerdo, estimada Clara? No sé si te quedó claro, Clara. ¿Sí? Ahora sí, te quedó claro, Clara. Ya, muy bien. Gracias por la aclaración, tienes que decirme. ¿Te quedó claro, Clara? Sí, gracias por la aclaración. Muy bien. Listo, muchachos. Entonces, te decía que el ejercicio 2 queda para ustedes. También este es un caso real, ¿ya? Este es un caso real. Es un documento, es un archivo que se extrajo de un call center. Se extrajo de un call center. Los números de DNIs han sido modificados por protección de datos. Y lo que hacemos aquí, lo que necesitamos aquí es lo siguiente. Este es un archivo real, por si acaso. A un compañero, una compañera que trabaja en un call center, le pedí que me ayude con un archivo y me envío esto de acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Cuando extraen información de un sistema, el sistema lo arroja así como lo vemos aquí. Con los dos apellidos en una celda y con los dos nombres en otra celda. Pero a efectos de trabajos o lo que se necesita, ellos necesitan que el apellido paterno y el apellido materno vayan separados. Eso quiere decir que tú vas a tener que desglosar aquí el apellido paterno y el apellido materno. Vas a tener que desglosar, vas a tener que hacer tú. En este caso te la vas a llevar fácil porque solamente tiene, si te das cuenta, solamente tiene espacio uno y largo. Es lo único que tiene, espacio uno y largo. Con eso puedes hacer la extracción que quieras. Ahí la tienes fácil. Entonces lo extraes, copias y pegas acá todo lo que sea apellido paterno. Pegas acá todo lo que sea apellido materno. Los nombres para tu buena suerte, los dos nombres los copias y los pegas aquí. Todo lo demás, documento, usuario, avaya, copias y pegas aquí, nada más es copiar y pegar. Pero acá tenemos una última celda que dice usuario. En este usuario tiene que ir concatenado el primer nombre con el primer apellido y los dos en minúscula. El primer nombre con el primer apellido y los dos en minúscula. Eso quiere decir, por ejemplo, que si la primera persona se llama Andrus Agramonte, acá debería decir en minúscula y concatenado Andrus Agramonte. Así debería ir. Y cada una de esas personas con su primer nombre, su primer apellido, en minúscula, concatenado todo. Entonces, acá tienes un ejercicio completo, tiene todo lo que hemos visto, así es que eso queda para ti, muchachos. Practiquen. ¿De acuerdo? Este es un archivo real, es algo que se ve en un call center y es algo, datos reales, solo que los DNIs han sido modificados para protección de datos. Muy bien, bien estimado, de este modo hemos llegado entonces al final de este tema. Espero que haya sido de tu agrado, espero que te haya gustado, ¿no? Y que hayas aprendido nuevas cositas para que te puedas desenvolver en el mundo laboral. Muy bien, por mi parte entonces me despido, por mi parte me voy a despedir para vernos el día lunes. ¡Gracias!